DJ R Digo yo, yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mi no me va a importar Porque ya que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo No más la tengo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿Qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Con una vida tenemos De ahí que saberla gozar La vida que vivo yo No más la tengo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿Qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el highway Y se nos llega el final Con una vida tenemos De ahí que saberla gozar Oh, 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 oh Cayendo y levantando fue mi vida Y fue cada caída dolorosa Pero me levantaba con una nueva herida Para seguir la cena tormentosa Cuando nos encontramos frente a frente Como un buen remonto por las alturas Ahora vas a dejarme hundido nuevamente En un abismo lleno de amargura En las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La suerte te depara Una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste solo y triste? Yo sé que de este golpe no voy a levantarme Por tanto que te quise Me quisiste Y amargas son las horas del tormento Cuando ya no esperamos Alborada Tú seguirás tu rumbo Con el remordimiento De haber hecho mi vida Desgraciada En las altas y bajas de la vida A ti te tocará Caer más hondo La suerte te depara Una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo La suerte te depara Ha llegado el momento Chatita de alma De hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiaba Y tú Si me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Los diez Pendereros Ir a ver a la virgen Y luego al casarlo Sería Lo primero Ya se fueron Las nieves de enero Y llegaron Las flores de mayo Ya lo ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Pero ya estoy cansado De estar esperando Que vuelvas Conmigo Que me engañas Con ocho Que ya no me quieres Me di Con un amigo Ya se fueron Las flores Y llegó el invierno Y tú Ni me miras Es por eso Te digo Se llegó el momento De hablar Sin mentiras No soporto Ya más Tus mentiras Esta espera Me está destrozando Al mirar Ya han pasado Los años Y no pienso Morirme Esperando Ya se fueron Las nieves de enero Y llegaron Las flores De mayo Ya lo ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo En un carro Gran Marquis Y barrigo Berto Campos Y en otro Sus guardaespaldas Que lo venían Escoltando Cayeron En una trampa De grandes Del contrabando Con puros cuernos De chivo Comenzaron A tirar Matando A Rigo Al instante Y a su guardia Personal Viniendo A gente Inocente Que cruzaba El bulevar Dicen que había estado Preso Por ser Narcotraficante Contrincante Y a los meses Que él salió Lo hallaron Lleno de sangre Y habían cortado Los brazos Por orden De un contrincante Se puso brazos postizos Pero no se le notaban Porque de todos Caribe Las armas Las disparaban Pero cuando lo mandaron Descuidado Se encontraba Murió Rigoberto En la ciudad De Tijuana La mafia Lo eliminó Porque ya Muy alto Andaba Y ahora Con pretencia Grande Con mucho Poder Contaba Tenía que ser Cinaloense De la familia Salcido Fue primo Del cochiloto Y del difunto Gabino Como todos Los han sido Tenía que ser Su destino A donde quiera que voy Me acuerdo de ti En donde quiera que estoy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino Tu camino Bueno o malo Que boca borrando está Los besos Que yo te di Corazoncito Tu tirano Amables Y ahora que voy Me acuerdo de ti Mi alma se muere Por ir Juntito a tu alma El sol Sin luz Nunca es sol El mar El mar Sin agua No es mal Y yo sin ti No soy nada Que tierra Pisando estás Que estrellas Te alumbrarán Tu camino Tu camino Bueno o malo Que boca borrando está Los besos Que yo te di Corazoncito Tirano Desde muy niño Quedo sin padre Porque un cobarde Se lo mató Fue limpio a vidrios Allá en su tierra Y a como pudo Sobresalió Mil cosas malas Hizo en su infancia Y en ocasiones Hasta robó Pero su madre Con sus consejos Del mal camino Lo rescató A los veinte años Se fue pa'l norte Y en poco tiempo Empezó a vender Primero gramos Luego pedazos Y después kilos Hasta diacier En poco tiempo Volvió a su tierra Volvió a su tierra De una manera Muy diferente Traía una troca Bien arreglada Y le dio dinero A toda la gente A su viejita Le dio un abrazo Y de inmediato Se la llevó A los billones Pagó el muchacho Por una casa Que le compró A los amigos Les da la mano Y a las mujeres Les da su amor A los traidores Les da pa' bajo Y a la parranda Les da su amor DJ R En unos días Salió en la prensa Que a un hombre muerto Alguien se encontró Eran los restos Del asesino Que un día Su padre Le arrebató No digo el nombre Porque lo puedo Pero algún día Se los diré Yo soy nativo De Sinaloa Tierra que nunca Yo olvidaré Saqué de mi alma Un pensamiento Para hacer una canción Me hice poeta Puse de cómplice A mi tonto corazón A mi cincuenta Tocó las puertas De mi vida Una ilusión La adolescencia Volvió a mi entorno Para hacerme un soñador Le puse nombre A lo que siento A lo que siento Lo defino Como amor Una chiquilla Que ojos tan lindos Que mi vida Floreció Le ha dado vida A mi destino Y le cambió La dirección Vale la pena Lo que tengas De sufrir De recompensa Que mi Dios Me dé su amor Se ha loco el potro Que traigo dentro Y le dio Por cabalgar Por la llanura Ahora anda suelto Y no lo puedo controlar Solo las trancas Las ilusiones Ahora lo hicieron soñar Ay corazón Solo te pido Que no vayas A fallar Le puse nombre A lo que siento Lo defino Como amor Una chiquilla De ojos tan lindos Que mi vida Floreció Le ha dado vida A mi destino Y le cambió La dirección Vale la pena Lo que tenga Que sufrir Te recompensa Que mi Dios Me dé su amor Donde te hallas Hermosísimo lucero A quien tú estás Iluminándole la vida Mientras que aquí Sin tus ojos No la ciudad de negro Me atardece por los Caminos de la vida Quisiera ser Aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares Que me ofenden Quisiera estar en donde Estás ahorita a mí Para arrancarte de los brazos Donde duermes Tú eres el sol Con que se alumbra mi existir Tú eres el agua Con que se apaga mi sed Tú eres el aire Que respiro pa' vivir Tú eres la tierra Donde al fin descansaré Si me borracho Por olvidarte Ni te olvido Porque en el fondo De mi copa Te estoy viendo Y desde el fondo De esa copa No te burlas Con esa risa Que me mata el pensamiento Tú eres el sol Con que se alumbra mi existir Tú eres el agua Con que se apaga mi sed Tú eres el aire Que respiro pa' vivir Que respiro pa' vivir Tú eres la tierra Donde al fin descansaré En un pueblito olvidarte Hay una tumba escondida Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De soparral fue testigo Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me lleva Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas Las cuatro velas Tendidas Marcia en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar Las reglas ya conocía Perdón usted general Esta es tu vida o mi vida Se miraron un momento Todo en silencio Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala sirvo en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Cuando cayó el general Fue más veloz el sargento El te pone Solo éxitos Los sufrimientos que pasó yo en la vida Solo el que sufren Ya atormenta mi pobre alma Quisiera yo tener Y tener la dulce calma Para sufrir Y calmar ya mi dolor Hay cuantos pasos Y sufren la vida Solo llorando Llorando mi dolor ¿A dónde estará? ¿A dónde estará? Pero ¿a dónde andará mi amor? Que se le dé Yo decir Pa' mi dolor Y no se aguita con Palino Luna Por los amores de Cosalá Búsquese otra Y pa' adelante señor Los sufrimientos que pasó yo en la vida Solo el que sufren Ya atormenta mi pobre alma Quisiera yo tener Y tener la dulce calma Para sufrir Y calmar ya mi dolor Ay cuantos pasos Y sufren yo en la vida Solo llorando Llorando mi dolor ¿A dónde estará? Pero ¿a dónde andará mi amor? Que se le dé Ya de sí Pa' mi dolor DJ Hard Diga Collar Llorando Explica Compina Que se le dé Desconda Desconda Que se le dé Es Te